¿Ustedes se acuerdan de la polla que comentamos en el backstage de Yo me llamo? Bueno, aquí, según la presentación de Selena, la está delirando. O sea, Ingrid, ¿cómo estás? Súper bien. Quiero que me comentes todo lo que le dijiste a Selena en este momento y la polla que ellos hicieron backstage era que Selena se iba hoy. Todavía no se ha acabado el show, me hace falta ver la mitad, creo, si no me equivoco. Pero, sin embargo, pues sí, hoy, lo que pasa es que ya estamos en una cuarta gala y ya en una cuarta gala nos toca apretar las tuercas lo más que podamos y ya nos ponemos más piqui. Esto no es como la primera gala que todo qué lindo, qué lindo y qué chévere porque es la primera gala, todo el mundo está feliz. Ahora ya la cosa se pone más difícil. No sé quién se vaya hoy, me hace falta ver la mitad del show. Sin embargo, pues si ellos lo dicen, posiblemente hayan visto algo también esta noche o durante los ensayos de Selena.